Hola, buenos días. Sed bienvenidas todas, todos, a este segundo día de la tercera semana por el empleo y el emprendimiento en Palma Palmilla, dentro del plan comunitario de Proyecto Agar. Hoy es un día que teníamos muchas ganas que llegara. Como veis, el tema de hoy vamos a hablar de empleo y mujer. Creo que algunos no me conocéis. Yo soy Ana de ASID, estoy normalmente en el Centro Aquiles de Empleo, con Marisa, Esperanza. Soy orientadora laboral y soy la responsable de Igualdad. Entonces, es verdad que desde ASID el tema de mujer, de igualdad, es algo con lo que estamos muy comprometidas y siempre que podemos participar en alguna iniciativa sí lo hacemos. Y en concreto, pues esta mesa teníamos muchas ganas de que vinierais, de poderla convocar, de que pudierais participar y el objetivo de hoy vamos a hacer una breve presentación, diferentes asociaciones que ahora os iré comentando y os iremos presentando, pero básicamente, también para las que asististeis ayer, el objetivo de hoy es escucharos. El tema, como podéis ver un poco aquí, son las barreras que se encuentran las mujeres, concretamente, en Palma Palmilla para la inserción laboral. ¿Qué problemas se encuentran? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué cosas concretas sabemos que dificultan el acceso al mercado laboral a un trabajo, unas condiciones dignas de la mujer? Son unas cosas específicas de la mujer en este contexto post-pandemia, a día de hoy, post-Covid. Son otras concretas y, además, concretamente en Palma Palmilla. Una de las cosas que se decía ayer en la presentación y el inicio de las jornadas es por qué es diferente y por qué hay que tener algunas cosas en cuenta, trabajar o intervenir o trabajar con vosotras, con mujeres en este barrio. Pues esos son algunos de los temas que queremos que hoy salgan, que hablemos y que se pongan de manifiesto para que de ahí se pueda empezar a trabajar y a expresar necesidades y que tengáis sobre todo ese espacio, ese tiempo de diálogo y de poderos expresar. Queríamos enseñaros también, comentaros, que dentro de la web del Proyecto Hogar, tenéis aquí proyectogar.es, con motivo de las jornadas, se ha realizado aquí en Semana por el Empleo 2021, que tenéis en la parte superior izquierda, una pequeña encuesta. Si pincháis... Exacto, gracias. Si pincháis ahí, en la parte inferior tenéis una... Perdón. Hay una pequeña encuesta sobre el empleo en Palma Palmilla. Son unas preguntas que se va a recibir directamente y así nos ayuda a saber un poco qué es lo que más se necesita, qué carencias estáis detectando y reforzar un poco todo este trabajo, toda esta tarea que se está realizando, sobre todo en esta semana. Que realmente es un trabajo que hacéis siempre, que se hace durante todo el año en las diferentes asociaciones y entidades a las que seguramente estéis acudiendo. Pero es una forma de verlo reflejado y de tener esa constancia para de ahí poderlo empezar a intervenir, a trabajar y a mejorar, que es el objetivo al final de todo esto. Pues vamos a empezar con las intervenciones que os comentaba, van a ser muy breves y cuando finalicen, por supuesto, os daremos la voz, podéis participar, preguntar, expresar lo que necesitéis, pero también, por supuesto, si durante las intervenciones queréis comentar algo, queréis consultarle algo a la persona que está hablando, por supuesto, pues levantáis la mano, os pasamos el micro y lo que necesitéis. ¿Vale? Pues vamos a empezar. En primer lugar, va a intervenir Miriam Iglesias, de la asociación Vive. Le paso la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mirad, la asociación Vive, llevamos a cabo un proyecto, un programa que habíamos pensado que podía ser bueno empezar explicando un poquito el nombre. El nombre del proyecto se llama Aletea, que es los primeros movimientos que hace un ave para echar a volar. Y nos parece gráfico empezar explicando eso porque de alguna manera resume el carácter específico de la tarea que nosotros desempeñamos aquí en el barrio. Cuando Marisa nos pidió que compartiéramos un poco nuestra experiencia esta mañana, era con la intención de presentaros como a veces al abordar el tema del empleo y la mujer, hay unos aspectos previos, hay un espacio previo cuando no es posible la inserción laboral o cuando por diferentes circunstancias del contexto de la persona. Entonces, bueno, en la asociación Vive, las mujeres que participan de los programas son mujeres que, bueno, como veis en la imagen, hay muchas vías ahí entrelazadas, son mujeres de diferentes perfiles, vienen con diferentes motivaciones, con diferentes problemáticas, diferentes procedencias. Entonces, una vez que llegan allí, pues, pasa la diapositiva. Una, algo gráfico, ¿no?, para que intentáis. Nosotros nos sentimos un poco a veces como hospital de campaña, es ese primer sitio donde se llega, donde se hace ese triaje. Muchas veces las mujeres vienen no porque vengan buscando un empleo, a veces vienen, pues, desorientadas, vienen con preocupaciones, con problemas. Y lo que necesitan es ser escuchadas, que se les acompañe. Poner nombre a la situación que están viviendo. Igual vienen explicitando que necesitan una ayuda económica o que necesitan un empleo, pero de base hay otra realidad y otra problemática, que es la que necesitan realmente que sea abordada y en la que necesitan ellas ser acompañadas. Nosotros, por el carácter nuestro del trabajo que hacemos, es cierto que el estar todos los días, la continuidad en los talleres, el encuentro entre las mujeres y las monitoras, el proceso de acogida y acompañamiento, constituyen a veces la clave del trabajo que se puede hacer con ellas. Mucho más allá del contenido específico del taller o el pretaller que se dé. A veces el taller es la excusa, es la excusa para que se encuentren, para que ellas tengan la iniciativa de salir de su casa. Es el grupo, en este caso, el que hace el trabajo más importante, el que ellas se relacionan. Hay muchas mujeres que vienen sin que no tienen familia, que han llegado aquí y están solas. Y el grupo, el trabajo de grupo, el que hace que se tejan redes sociales de apoyo. Y muchas veces es el grupo el que pone en marcha los mecanismos para que las mujeres sean capaces de ir caminando e ir dando pasos. Para nosotros es muy importante entender todo como un proceso, como un proceso que a veces es muy a largo plazo y que no se ven resultados a primera vista. Pero sobre todo partir de la base de que la mujer no es el problema que llega planteándote ni la situación difícil, sino que la mujer es mucho más que eso, ¿no? Y que es un proceso que tiene que recorrer, camino que tiene que recorrer. Mirad, en este dibujo, esta imagen nos parecía muy gráfica para explicaros cómo a veces las personas que a veces estamos a cargo de este tipo de proyectos o en programas de formación o abordando el tú a tú con las personas, muchas veces os presentamos cosas, os queremos lanzar iniciativas, ya os pedimos que miréis hacia delante, que penséis en el futuro, en hacer cursos, en participar en programas, en presentaros. Y hay veces que esa invitación que se os hace a dar un salto, a mirar hacia delante, mirar hacia el futuro, no caemos en que la persona que tenemos delante quizás no puede mirar ni saltar porque está en ese boquete, ¿no?, que aparece en el dibujo, está bajo la perspectiva que tenemos a veces otras personas. Y pediros que miréis al futuro es muy complicado, a veces nos cuesta entender. Yo me he visto muchas veces, me he topado contra esa dificultad, ¿no?, y he tenido que decir, bueno, pues me estoy equivocando cuando yo estoy queriendo lanzar a esta mujer a este proyecto o a esta iniciativa, no estoy contando con que ella necesita primero salir del boquete en el que está. Y en toda persona, en toda persona existe una tecla, un resorte que hace que esa persona se ponga en pie y que quiera poner en marcha los recursos personales que tiene, sus capacidades, sus valores, sus ilusiones. Pero hay que encontrar esa tecla. Nosotros desde la Asociación Vive quizás el trabajo más importante es tratar de dar con esa tecla que hace que esa mujer se ponga en pie. Y una vez que ella se ha puesto en pie ya no necesita que nosotros motivemos ni encontremos incentivos externos porque están dentro de ellas. Lo que pasa es que hay veces esas cosas están dormidas, están machacadas por la vida, ¿no? Nosotros tenemos muy pocas posibilidades. Somos una asociación pequeñita y tenemos recursos limitados. Pero es verdad que la acción colectiva, el grupo, el barrio, las otras entidades que estamos aquí en Palma Palmilla muchas veces fortalecen eso que son debilidades nuestras en la asociación. Y el poder, bueno, pues tener espacios como el de esta semana, pues todo eso enriquece y complementa la tarea que nosotros podemos desarrollar desde la asociación. Nosotros describimos a veces el trabajo nuestro como de presencia muda. A veces tenemos muy poco que hacer. A veces no está en nuestra mano resolver el problema o la dificultad que está teniendo esa mujer para salir adelante. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues escuchar, estar, acompañar, consolar. Y eso a veces es muy frustrante. Nosotros a veces lo vivimos con dificultad porque querrías poder tener respuesta o poder dar solución a las cosas que plantean, pero a veces no se puede. Y, bueno, pues en nuestro caso hay como una decisión, una determinación de seguir permaneciendo aunque sea desde esa presencia muda que hemos querido plasmar ahí. Y, bueno, pues ya para terminar, es cierto que hay veces ayer se nos invitaba en la inauguración de esta semana a poder compartir todos los resultados positivos, las experiencias de éxito. A veces nosotros nos cuesta trabajo concretar en éxitos, en cifras y en impacto del trabajo que hacemos porque, como veis, muchas veces eso no se puede cuantificar en números. Pero no importa, no importa. Pensamos que de todos los trabajos que se hacen hay diferentes fases en ese trabajo y en esos procesos y quizás en el nuestro pues no podemos dar esas cifras que harían callar, ¿no? A veces a la administración de decir es súper útil y es súper eficaz lo que estáis haciendo porque a veces es cierto, es difícil. Pero pensamos que la decisión de estar en esa realidad aunque sea desde esa presencia callada y sin poder resolver rápidamente los problemas es quizás el primer paso, decidir estar es el primer paso para creer que las cosas pueden cambiar y nosotros creemos que las cosas pueden cambiar y que se pueden abrir caminos de esperanza, ¿no? Para las mujeres y para el barrio. Y ya está. Gracias. 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 ¿Hola, hola? Parece que ahora vamos a resolverlo. Exacto, que no hay problema. Se queda en el sitio. Yo, es verdad que te he dicho que vinieras aquí pensando que sería un acople del micro en esa zona. Pero nada, el micro era un problema, ya está solucionado, así que si estás más cómoda ahí, por supuesto, ningún problema. Pues Mónica, nada, muchas gracias por participar. Sabemos que la primera cuesta romper el hielo, eres una valiente, te escuchamos. Hola, me llamo Mónica y para el tema del trabajo quiero comentar que yo llevo 20 años o 22 con frío en mi archia. Aparte, tengo astroces generalizadas y me están saliendo artritis en las manos. Yo vivo en un constante dolor. Entonces, claro, todos los trabajos cuando yo no los puedo realizar, yo tengo una limitación. Entonces, me gustaría saber qué trabajo puedo conseguir yo con la limitación que tengo porque yo es que vivo, yo ya me levanto cansada porque mi enfermedad es calzancio crónico. De hecho, voy por la calle porque ya me van fallando las piernas, me caigo mucho, se me quedan las manos engarrotadas, mi hija me tiene que duchar porque me quedo a veces engarrotada y no puedo andar. De hecho, estoy con una depresión, me están tratando porque no entiendo que después de 20 años sigue sin haber medicación para lo que tengo y hace 20 años era más joven pero claro, ahora ya lo voy notando y estoy sin recursos ninguno, ni trabajo y ni me dan ayuda ni tengo nada. solo que mi marido cobra los 430 euros de ayuda, nada más. Entonces, estoy con, me están tratando el psiquiatra y me veo en un pozo, como tú has dicho antes, en un fondo que me veo que no valgo para nada. No soy nada porque no puedo hacer nada. Ya en mi casa simplemente limpié mi casa cada día yo veo y me hincho y ahora porque no puedo. Cosas que yo hacía antes pues ya no puedo porque mi enfermedad va más avanzada. Entonces, claro, me veo que estoy en un pozo que me veo sola pues he estado tres meses con una depresión que está en mi casa encerrada, llorando, no quiero hablar con nadie, no quiero salir porque no no me sentía bien ni quería relacionarme con nadie y esto pues todavía lo sigo llevando y no lo llevo nada bien y eso es lo que ella comenta. Muchas gracias. Nada, gracias Mónica por compartirlo. Sí que es verdad lo que comenta sobre todo en el caso de dolor crónico el gran componente emocional y psicológico que tiene exacto a nivel personal a nivel individual y a nivel de toda la familia porque es algo que realmente viene a alterar un poco el funcionamiento y la dinámica de todo. Exacto, es verdad que encima la fibromialgia muchas veces nos comentáis que sí, sí, es verdad. Sí, estas sí, 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 Gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Además te agradezco mucho que lo comentes porque muchas veces una lesión, te rompes un pie, un tobillo, se ve, hay una escayola y se ve, la fibromialgia no se ve, el dolor crónico no se ve, por eso todo el mundo no lo entiende y sí que son cosas que nos limitan, nos condicionan o nos van a hacer nuestra búsqueda de empleo, incluso nuestra carrera profesional o carrera laboral, darle un giro y ver a partir de ahora qué necesitamos, qué podemos hacer que se adapte sobre todo a nuestra salud física y psicológica y de ahí con el acompañamiento por supuesto de la técnica poder retomar la vida laboral. Qué gráfico, qué gráfico. Claro, pues ojalá igual que la muñeca puedas dar o podáis dar con esa tecla que decía que Miriam para que la mujer se ponga en pie porque yo creo que una vez la mujer se pone en pie ya no hay nada que la pare. Muchas gracias Mónica por compartirlo. Sí, sí, pero exacto y es un camino largo y es maravilloso que lo puedas estar haciendo acompañada, así que mucho ánimo y no estás sola en esa lucha. Vale, nada, sí. Pues, ¿alguien quiere consultar algo más? Si no pasamos a la siguiente intervención. Sí, pasamos, pues va a ser Salima, el Meciani de Codenaf. Adelante Salima. Bueno, buenos días a todos y a todas, como ya me han presentado. Soy Salima de la asociación Codenaf, una asociación que trabaja por y para la inclusión en todos los estratos de la sociedad de la población migrante. Vale, pues en este caso trabajamos en Palma Palmilla y lo que venimos a poner de manifiesto en este encuentro, el cual agradezco su organización al Plan Comunitario Proyecto Hogar y concretamente a la Mesa por el Empleo, lo que venimos a poner de manifiesto es qué retos y desafíos tienen las mujeres migrantes aquí en el barrio. Vale, entonces, vamos a empezar por un poquito de estadística, porque siempre vemos las noticias, entrada masiva de inmigrantes, avalancha, ¿cuántos inmigrantes creéis que hay aquí en el barrio? Me lo podéis decir, tanto en porcentaje como en número. Mucho, ¿qué es para vosotras mucho? Prácticamente la mitad, un 50%. ¿Alguien da más, alguien da menos? ¿Tú crees que hay más? ¿Que hay más inmigrantes aquí en el barrio? Uy, esto va subiendo como la pólvora. ¿Por allí alguien dice algo? ¿Más inmigrantes, menos inmigrantes que personas autóctonas? Un 50%. Por aquí un 50%, por allí ya han subido. Pues me temo que no, que mucho menos de lo que pensáis. Entonces, si vamos pasando, esto es lo que hay en rojo, es lo que hay en Málaga Ciudad. Es decir, en Málaga Ciudad el 8,8% de la población es inmigrante. Pues no, te vas a sorprender porque la siguiente diapositiva es Palma-Palmilla. Y población extranjera que hay en Palma-Palmilla es un 11,72%. Es mucho menos de lo que pensabais. Mira, en estadística, esto es la estadística del año pasado, en 2020, ¿vale? Y está sacado el Ayuntamiento de Málaga. 27.000 personas eran españolas y solamente 3.600 son personas extranjeras. Es decir, un 11,72%, o sea, es mucho menos del 50% o muchos de los que allí decían. Pero a lo mejor es que se hace más notorio. Claro, claro. Esto es lo que aparece. Exactamente. Entonces, lo que os quiero comentar, muy buena apreciación la que has dicho, porque esta gente es censada en el Ayuntamiento, que puede que haya más, pero claro, como no se puede controlar, en estadísticas oficiales es un 11,72%, mucho menos de lo que pensabais. Piensas que hay más. O sea, que aún habiendo visto esto, no… Pues bueno, vamos a seguir viéndolo porque las noticias y los medios de comunicación a lo mejor nos pueden hacer ver de que hay mucho más de lo que realmente es. Es alarmante, ¿vale? Vamos a pasar. Entonces, ¿las mujeres por qué emigran? Esta pregunta no la voy a resolver yo. Allí tenéis una gráfica con cuáles son las causas, pero yo prefiero que lo comenten las mujeres que tenemos aquí presentes. Entonces, voy a preguntarles por ejemplo a ellas, espero moverme y que no haga mucho ruido. Voy a ir por aquí. ¿Alguna me quiere decir por qué motivo ha venido aquí a España y de dónde vienen? Soy Huda y estoy aquí para mi hijo porque está enfermo, está a vivir aquí, soy yo y mi hijo nada más a vivir aquí. ¿Qué más? Perfecto. Ahora vamos a hablar también del tema del empleo y la formación, pero es solamente por saber cuáles son las causas por las que las personas migran. Huda, por ejemplo, ella vino porque su hijo estaba enfermo, entonces por convenios que hay entre Marruecos y España, si esa enfermedad no es curativa en el país de origen, pueden venir aquí a tratarlos. ¿Vale? Es un caso normal. Yo lo veo en un caso normal. Ahora vamos a ver qué es normal y qué no es normal. Buenos días a todos, soy Halima, de Argelia. Me he venido aquí para mejorar la vida porque estoy casada con una persona de Siria y vivimos en Siria porque ahí en la guerra no podemos terminar de vivir con mis hijos allí, a mejorar la vida aquí. Venimos porque en Argelia tampoco mi marido no tiene derechos políticos y no pude vivir en Argelia, por eso vinimos a España, a mejorar la vida. Gracias. Perfecto. Pues ella, por ejemplo, en una sola familia se ven dos causas diferentes. Ella es Argelina y por circunstancias económicas y tal no puede vivir allí y su marido es sirio, que en este caso ya sabe todo lo que pasa en Siria, las guerras y demás, entonces es una de las causas de huida. ¿Vale? Voy a trasladarme por allí, a ver si alguien me dice algo. ¿Vale? ¿Alguien que quiera comentarnos algo de por qué ha viajado o por qué ha emigrado aquí a España? ¿Quieres? Hola, soy Nora de Marruecos. Vengo aquí para mejorar la vida, para el futuro más mejor de mis hijos. Aquí hay médicos más mejor, no pagar dinero para podemos, para el médico, para el cole también. Perfecto. Lo que ella comenta son los derechos básicos que tiene cualquier persona, independientemente de la zona en la que vivan. Derechos como garantizar la educación y la sanidad debería de ser iguales y acceso igualitario a todas las personas, independientemente del país del que provenga, pero desgraciadamente no es así. Entonces, hay muchas personas que vienen por ese futuro mejor, por darles esa educación a sus hijos e hijas. Entonces, es solamente por nombrar alguna de las causas de nuestras vecinas que hay aquí en el barrio. ¿Vamos a pasar? Pasa, pasa. Vale. Para no alargarnos mucho en el tiempo, también, ahora ya hemos visto cuáles son las causas por las que ellas emigran. Una vez que llegan aquí, ¿qué problemas se pueden encontrar? Allí, bueno, se ven chiquititos, pero he ido mencionando algunas. ¿Cómo la homologación de estudios? Entonces, hablando de homologación de estudios, ¿se me escucha? Sí, vale. Hablando de homologación de estudios, ¿a qué nos referimos con ello? Sí, homologación de estudios. Vamos a empezar primero, ¿qué significa homologación de estudios? Y ya vemos los causos reales. ¿La habéis escuchado? Efectivamente, lo ha definido muy bien, porque nosotros, problemas las mujeres tienen todas, pero nosotros queremos ahora mismo poner hincapié en qué dificultades tienen las mujeres inmigrantes con respecto a la autóctona. En este caso, tienen un añadido, y es que la homologación de estudios. ¿Qué es lo que ella ha comentado? Hay personas, hay mujeres muy cualificadas, pero por el tema de tener como logar sus estudios en el país de destino, al final se ven abocadas a trabajar en otros empleos que no solo para los que ellas están preparadas. Entonces, para ello, ellas también son mujeres muy preparadas, y vamos a ver qué tipo de estudios tienen en su país de origen. Por ejemplo, tú. Tengo el segundo de la ESO, sí. Tengo también un certificado de informática en mi país. Perfecto. Ella tiene un ciclo formativo, ha hecho una formación profesional de informática. Tengo licenciatura comercial internacional, tengo un grado superior en marketing, que estoy esperando dos años para la homologación aquí en España. Perfecto. Ella lo ha comentado. Entonces, tú ya has iniciado los trámites de homologación hace dos años. O sea, que cuando llegan, aparte, pueden encontrar trabajo en lo que ellas se propongan, evidentemente. Lo que pasa es que si ellas quieren trabajar de lo que realmente han estudiado en sus países de origen, ella ya lleva ya dos años esperando para que lo homologuen sus títulos. ¿Por aquí? Sí, en nivel de bachillerato, sí. ¿Bachillerato? Bachillerato, sí, en nivel de informática gestión en mi maruco. Y también yo estudiar árabe y francés en niños de guardería. Eso, ya está, todo mi país, aquí. Vale, perfecto. Pues ya lo habéis escuchado. Tiene bachillerato, un ciclo formativo en informática de gestión, me has dicho, sí. Y además se dedicaba a la docencia infantil, tanto en lengua árabe como francesa en su país. Vale, eso con respecto a la homologación de estudios. Hay otro tipo de problemas que pueden ser los empleos precarios. Está muy relacionado con lo que hemos comentado anteriormente. Y es que hay personas que sí que están cualificadas y hay otras personas que no, es la realidad. Entonces, aquellas personas que sí que están cualificadas, si tenemos que esperar dos años a la homologación de títulos y demás, desgraciadamente nuestro cuerpo necesita comer ahora, no dentro de dos años. Entonces, hay que trabajar, como se dice comúnmente, de lo que sea. Entonces, no sé si alguna de las que presentes trabaja y que nos cuente un poquito su experiencia de trabajo y tal. Oye, ¿en qué trabaja? Ella. Venga, adelante. Voy a pasar el micro. Sí, cuéntanos un poquito tu experiencia. Vale. Como la primera experiencia que tengo con una casa para cuidar a los seis niños, para comida, para cosas de, por ejemplo, tarillas de cole o algo para ayudarlos. Y después me trabajo en una empresa como comerciante. Pero es una temporada porque, como no tengo el título, no puedo terminar con ellos solamente seis meses. Y ya he terminado el contrato y no puedo renovar. Pero estaba muy bien con ellos porque el trabajo aquí no me parece cosa rara porque es igual que mi país. Si solamente hay cosas de la lengua, necesito que esforzar un poquito más la lengua, apoyar bien y ya está. Eso con todo el mundo. Buen trabajo. Muchas gracias. Efectivamente, muy relacionado con esto es también la barrera idiomática que tienen ellas. Porque si vienen de países no hispanohablantes, por ejemplo, ellas que provienen de Marruecos, el idioma es el árabe. Es totalmente diferente al español. Entonces, tienen que ese año o dos años o el tiempo que ellas les conlleven aprender el idioma del país de destino. Pero ella, por ejemplo, Nadia, en una de las sesiones que estábamos trabajando, ella quiere dedicarse a auxiliar de ayuda a domicilio. Y es realmente consciente de todo lo que necesita para poder llegar a trabajar de eso. La otra vez me lo estaba planteando. ¿Qué es lo que necesitas, en tu caso, para trabajar de auxiliar de ayuda a domicilio? Necesito que tenga la ESO. Sí, me han dicho que yo he preguntado por este tema. Me han dicho que necesito que tenga la ESO primero para que yo haga el curso de auxiliar de domicilio. Efectivamente, a ella le gustaría ejercer de eso. Lo que pasa es que, claro, si miramos las formaciones que establece la Junta de Andalucía, ella sería un nivel 2 y un nivel 2 necesita un mínimo de secundaria. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Aunque haya estudiado en su país, al no tener homologado su formación aquí, no puede acceder a ese tipo de formaciones. Sí que puede acceder si accede a una formación de nivel 1 y luego va escalando. Pero, claro, ya son un año o dos años que te lleva a hacer ese nivel 1 y ya acceder al nivel 2. Otro de los problemas que tienen son las tarjetas de residencia y trabajo. Porque hay algunos tipos de tarjetas que no autorizan a trabajar. Muchas veces nos vienen derivadas personas de iros a buscar trabajo. No todo el mundo puede buscar trabajo. Antes lo estábamos buscando, estábamos viendo el tema sanitario. En este caso es el tema de la documentación. No todos los permisos autorizan a trabajar. Y de eso nos podría hablar Juta, que tiene un permiso que no autoriza a trabajar. Háblanos un poquito por qué lo tienes y qué es lo que te han pedido para que tú puedas autorizar a trabajar. Mira, hoy tengo tarjetas sin trabajo, porque yo cuido de niño, está enfermo y no puedo trabajar. Yo busco todo, yo paro trabajando y busco, busco. Y al final que yo tengo tarjetas sin trabajo, no puedo. Ya está, ahora que sí. ¿Qué no quedan pedidos para...? Pedidos, sí, para trabajar, porque precontrato y todo. Para papeles tengo sin trabajo, no tengo ninguna cosa así. Efectivamente, ella tiene un permiso que no la autoriza a trabajar. Que es que no es que ella no quiera trabajar, que le encantaría trabajar. Lo que pasa es que su permiso no la autoriza. Y para que ella pueda cambiarlo hay dos opciones. O esperar cinco años, que es cuando le dan la larga duración, que allí sí que puede trabajar de lo que sea. O conseguir que una empresa le llaman un precontrato, de un año de duración a jornada completa. ¿Quién tiene una jornada completa de un año de duración el contrato? Un poquito difícil. Entonces, creo que ya me estoy comiendo el tiempo. Ah, perfecto. Ya vamos terminando. Y bueno, también decir, por último, que desgraciadamente, porque hay algunas mujeres que emigran solas o que emigran con alguna parte de la familia. Entonces, los duelos migratorios a los que ellas se enfrentan están todo el día pensando en plan... Y mi hija que he dejado en Marruecos. En plan, trabajar de lo que sea para conseguir ese tipo de dinero, para poder hacer remesas y mantener tanto la familia que ella tiene aquí como parte de la familia que ha dejado. Entonces, claro, el no tener redes familiares y sociales de apoyo también le dificulta encontrar ese tipo de empleos a los que ellas se podrían adaptar. Y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguien que quiera comentar su experiencia. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Pues muchísimas gracias y cualquier cosa estamos por aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Salima, por también explicitar y sobre todo con el caso de muchas de vosotras, algunas de esas barreras que se han comentado desde la simple documentación, que muchas veces presentamos sin esfuerzo, pues no es tan fácil obtenerla. Tema de homologación de estudios, de procesos, de apoyos familiares, cargas también familiares que comentabais, que pues pueden ser una de esas barreras, como bien comentabais. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Ángela París y Lola Fernández, de la Asociación Prodiversa. Adelante, chicas. No estaba previsto que subiéramos aquí las dos, pero bueno, como vemos que es una cosa rica, participativa, pues sobre la marcha hemos improvisado, a ver y contaros un poco lo que hacemos, qué hacemos y hacer propuestas y reflexionar, que es lo que venimos. Bueno, se escucha bien así, ¿no? No hace falta que nos pongamos… Yo no me doy cuenta del micrófono. Los micros. Bueno, vamos a intentar ser breves porque se está alargando un poquito el… No, es que no, pero no hay que escuchar el mío. Vale. Ay, es que me gustan muy poco los micrófonos. No iba yo para cantante. Bueno, que nuestra intención es ser breves, que efectivamente desde el espíritu de las jornadas era también que hoy tuvierais vosotras vos. Desde Prodiversa se lleva trabajando en Palmilla desde hace más de 20 años, en orientación laboral y en un acompañamiento integral de las personas y con especial sensibilidad o hincapié en las mujeres. Ahora mismo nosotros siempre tenemos programas abiertos para acompañar en orientación laboral y en acompañamiento social, siempre, y cuando se puede con acompañamiento psicológico, ¿vale? Desde Prodiversa siempre el espíritu, que a mí me ha gustado mucho la intervención de Miriam, porque ese espíritu del acompañamiento, del entender a la mujer desde donde está o de intentar cambiar la perspectiva, porque es verdad que como profesionales vemos las cosas desde un lugar, pero la persona está en otro a veces, ¿no? Me ha parecido interesante y creo que es un poco el espíritu de muchas de nosotras, ¿no? De intentar acompañaros lo mejor posible en vuestros procesos. Desde el programa de Herazi se intenta que sea un programa integral en el que, además de la orientación laboral y el acompañamiento social, pues se incluye el acompañamiento psicológico también, ¿no? Consideramos, bueno, Miriam lo comentaba también, ¿no? Muchas veces la compañera que estaba hablando del tema de salud a nivel emocional, el tema de salud mental sigue siendo un tema tabú del que no se habla. Indudablemente consideramos que salud mental es un tema sumamente amplio. Nuestras circunstancias de vida a veces nos llevan a tener unas limitaciones que en otras circunstancias a lo mejor no las tendríamos, pero sí que creo que es importante primero que conozcáis los recursos y después también que hay que ser conscientes de que cuando se dice eso de que es muy difícil, que te ha salido varias veces, Mónica, cuando lo has comentado, es que es muy difícil, es que es muy difícil. Cada vez que nos decimos muy difícil nos estamos poniendo un escalón más. Es muy difícil, por supuesto, pero no es imposible, puesto que uno de los temas fundamentales, cuando hablamos de mujer, es el papel que tienen las mujeres aquí en el barrio, por ejemplo, ¿no? En general, pero aquí en el barrio en particular, las que tiran de las casas, las que se preocupan de que en la mesa haya comida, las que terminan trabajando de lo que sea, como comentaba la compañera de Codenaf, para poder poner la comida en la mesa a costa de su proyecto personal, de su proyecto vital, de su salud, de su autocuidado, esas son las mujeres, esas son las mujeres. Y esa fuerza, eso que os tira para adelante para hacer las cosas, esa es la que tenéis que poner también a vuestra disposición. Con lo cual, cada vez que decís es muy difícil, estáis poniendo os trabas a vosotras mismas cuando a lo mejor no las tenéis. Esa fuerza, esa energía que tenéis, a lo mejor quizá lo que hay es que enfocarla desde otro lugar, desde otro sitio. Nosotros hablamos mucho de lo fundamental que nos parece el autocuidado como ente universal y sobre todo con las mujeres, y es que el autocuidado tiene que ver con verse a una, con dedicarse una mirada a una misma, porque estamos educadas para no mirarnos a nosotras, sino para mirar fuera. Y cuando estamos continuamente mirando fuera y dejas de mirarte tú, el es muy difícil te lo pones para ti, pero para los demás no. ¿Vale? Así que dejemos de decirnos, es muy difícil, digamos que va a ser complicado, pero que lo puedo hacer porque podéis hacerlo. No significa que podamos con todo, ni que nos convirtamos en superwoman, que también es otra trampa importante, pero sí que es importante también cambiar el chip. Comentábamos antes, ¿no? El cómo, desde la orientación laboral, cómo enfocarlo, cómo afrontarlo, ¿no? Para darle un poquito la vuelta a eso. Es que lo que estábamos comentando, yo soy Lola y yo tengo la gran fortuna de haber trabajado acompañando mujeres a lo largo de mi carrera, desde el punto de vista psicológico, ahora estoy en orientación laboral. Y estas jornadas son muy interesantes porque suponen una reflexión desde aquí y desde allí. Si no hay esta reflexión ahí, tampoco podemos avanzar mucho. Tenemos la gran suerte, la gran fortuna, desde Prodiversa, de trabajar conjuntamente con la psicóloga y hacemos una valoración de la persona cuando nos llega. Y una de las cosas, que no sé si estáis de acuerdo o no, pero una de las cosas que estamos cada vez más convencidas, por lo menos desde el trabajo, igual mañana, porque esto es muy vivo, los procesos de orientación laboral, los procesos personales son siempre vivos. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que en orientación laboral, los espacios de orientación laboral tienen que ser orientación laboral. No podemos mezclar. Porque, como decía Ángela, sí que hay una fuerza que la podemos captar para conseguir el objetivo que queremos conseguir. ¿Qué queremos conseguir en tema laboral? ¿El qué? ¿El qué? ¿Esto qué es? Trabajo, trabajo. Queremos conseguir trabajo. Entonces, sí que confiamos en las potencialidades. Es verdad que hay muchas limitaciones. Es verdad que, como habéis comentado, cada circunstancia, cada proceso vital, cada persona tiene una limitación, pero también tenemos muchas bondades y todo eso hay que recuperarlo. Y hay una cosa que nos une por encima de todo. Por encima de, por ejemplo, como comentaba Miriam, de cosas que estamos haciendo previos, como comentaban... Codenal, no me acuerdo. La compañera. Salima, como comentaba Salima, todas las dificultades de las mujeres en los procesos migratorios. Pero hay las mujeres que estamos en otros procesos, las mujeres del barrio, las mujeres que hemos venido, las que estamos... Pero hay una cosa que nos une, que nos une a todas. Que nos une, que tenemos en común. De la edad, de igual a donde vengamos. ¿Qué tenemos en común? Que somos mujeres. Por eso hay que hablar de mujeres, no se habla de mujer. Porque la mujer es una cosa muy particular. Hablamos de mujeres. Y como mujeres tenemos una cosa también en común en todas. Ángela lo ha planteado. Cuando buscamos trabajo y queremos encontrar empleo, una de las cosas que hacemos de la orientación laboral es valorar la empleabilidad que tiene una persona para que tenga... ¿Qué significa eso? Valorar dónde está situada para ver cuánto de cerca o cuánto de lejos está de un mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? Eso que está por ahí, que son ofertas de empleo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es valorar. Para valorar... En esta jornada me consta que vamos a hablar del mercado laboral, de todas las dificultades que hay. Y lo que nosotros venimos a hacer una reflexión desde nosotras. Como mujeres, el mercado laboral nos va a pedir cosas, nos va a pedir cosas que efectivamente, o trabajamos en lo que sea, que no es nuestro proyecto. Habrá que ir definiendo en qué queremos trabajar, cómo queremos hacernos. Pero el mercado laboral nos va a pedir cosas que nosotras como mujeres, por nuestra educación, por lo que hemos naturalizado, nos cuesta mucho. Ángelo lo ha apuntado. Cuando estamos permanentemente sosteniendo, y eso sí que nos une como mujeres, sosteniendo y cuidando a los otros, ¿quiénes son los otros? Las necesidades de los otros, de las hijas, de los hijos, de la pareja, de la abuela, de la papá, del mamá. Cuando estamos en ello, estamos postergando, dejando de lado nuestro propio proyecto laboral. Porque tenemos un proyecto vital, pero también tenemos un proyecto laboral. Si nosotras, porque había que plantearse para debatir, primero pensar, ¿qué estamos haciendo con nuestro proyecto laboral? ¿En qué lugar lo ponemos nuestro proyecto laboral? Porque a veces la vida nos come tanto y nuestra educación tan naturalizada de adquirir una serie de roles, de cuidar al otro, lo que nos hace es que no puedes estar en dos sitios a la vez. Si yo estoy en un bel proyecto, los demás no estoy en mi proyecto. Y lo laboral te exige estar en tu proyecto laboral. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Si las mujeres nos vamos postergando, renunciando, postergando, renunciando, ¿con qué nos vamos a encontrar? A nivel laboral. Si ya el mercado laboral es cambiante, nos exige, nos pide dónde están las formaciones, dónde están las experiencias, dónde están... Por eso, las mujeres muchas veces, si no tenemos esa conciencia y no por lo menos reflexionamos que venimos aquí a reflexionar, cuando tú postergas, las consecuencias van a ser muy fuertes. ¿Qué tipo de trabajo vamos a encontrar? ¿Qué tipo de trabajo vamos a tener? ¿Qué tipo de salario vamos a ganar? ¿Qué tipo de formaciones? ¿Cuándo vamos a tener tiempo? Lo decís por ahí para formarnos, para hacer la educación, para hacer la ESO. Hoy en día, prácticamente todas las ofertas nos piden la ESO. ¿Dónde estamos para hacer la ESO? A veces nos vemos sin fuerza, pero fijaros, yo sí que confío en que tenemos fuerza para llevar el día a día, ¿cómo no vamos a tener fuerza para sacar una ESO? Lo que a veces me da la sensación, pero es una sensación personal, ¿vale? es que acumulamos una sensación como de, ay, no quiero pecar de la palabra, de como de desconfianza, ¿no? Porque seguramente por nuestras hijas, por nuestros hijos, pondríamos toda la fuerza del mundo, pero cuando te toca a ti, siempre como que desconfías, ¿no? Y el tiempo pasa muy rápido y hay personas que cuando se echan para adelante y estudian, o cuando se echan para adelante, que es verdad que hay que atender todas las circunstancias, avanzan mucho más y en su proyecto profesional avanzan mucho más que en las personas que siempre estamos. Entonces, la orientación laboral trabajamos desde ahí. La consecuencia más grave que hemos llegado a ver cuando tú renuncias a tu proyecto profesional y empezamos a trabajar sin tener en cuenta esto en un futuro, porque ahora somos jóvenes, tenemos fuerza o no, porque hay muchas circunstancias, pero esto es una consecuencia devastadora ya a largo plazo. ¿Sabéis la consecuencia devastadora a largo plazo? Si no cotizamos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿De quién vamos a depender? No dejamos nunca de ser dependientes. Claro, y habrás trabajado desde que saliste del colegio. Entonces, habrá que reflexionar, porque a veces cuando trabajamos mujer a mujer, la mujer entiende su proyecto profesional, a veces está como una ayuda a la casa. Yo trabajo para ayudar a la casa. Entonces, habrá que plantearnos desde qué lugar queremos trabajar, porque ese es tu proyecto profesional. Trabajas para quién, para qué, porque el trabajo también explica muchas cosas y te da muchas cosas. Sería interesante qué es lo que hacemos en orientación laboral para valorar, para acercarte a ese mercado laboral, tenemos que valorar todo lo que traes y también qué compromiso. No estoy diciendo con esto que no te comprometas contigo con tu trabajo, sino si la vida te tira para el otro lado, ¿dónde está? ¿Qué hacemos? Evidentemente, aquí habrá que ¿qué hacemos? Porque las responsabilidades de la… Bueno, no hay que… Claro. ¿El qué? La necesidad de la que manda. Claro, la necesidad de la que manda, pero estamos hablando del autocuidado también en el tema laboral. Y venimos a reflexionar, a debatir qué significa que la necesidad de la que manda. Porque si no tiene otro medio, no tiene más facilidades y el otro trabajo, no tiene más remedio en lo que haiga. Sí, sí. Sí, hay que trabajar en lo que haiga. Como tú dices, pero eso nos pasará en el momento de la vida. Pero siempre nos pasa eso, no tenemos tiempo. Yo estoy reflexionando. No estáis preparadas. ¿Y qué significa eso? ¿Desde qué lugar no tenemos carrera? ¿Qué pasa? Que no tiene… A ver, que yo me expreso así, que no quiero yo… ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes carrera? A lo mejor decimos que no hemos tenido tiempo. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y qué hemos hecho con el tiempo? ¿A qué le hemos dedicado el tiempo? ¿A quién le hemos dedicado el tiempo? Es un debate de reflexión que cuando tomas conciencia, pues posiblemente nos coloca en otro sitio, en otro sitio, y algo podemos hacer de otro sitio. Entonces, desde ahí, en orientación laboral, trabajamos todo ese tipo de situación, partiendo la base de lo general, después ya es verdad que vamos a las particularidades, ¿no? ¿Tú tienes algo? Sí, solo por… Sí, un poco con lo que estaba comentando Lola. Las cosas solo podemos cambiarlas cuando somos conscientes de ellas, si no, simplemente nos vamos por inercia, lo que haya, la necesidad, pero no es un proyecto a largo plazo, no es… De hecho, antes hablaba con Marisa, ahí tenemos muchas usuarias, como podéis ser, a lo mejor, alguna de vosotras, que llevamos años y años y años trabajando y coge un trabajillo aquí y coge un trabajillo allí y coge un trabajillo allí y vas tirando, pero no puedes, no tienes un… estabilidad ninguna, ¿no? Estabilidad ya es que tampoco está con cuenta con tu trabajo. Claro. Entonces, si queremos hacer un plan a largo plazo, indudablemente tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras circunstancias y hasta dónde podemos, hasta dónde no o hasta dónde nos dejan, hasta dónde no. Nos dejan, lo digo con muchas comillas, que me entendáis, porque las circunstancias en casa, lógicamente, influyen mucho. Porque el proyecto, si nos vamos a una idealización, lo suyo sería que la familia se comprometa, ¿no? ¿Por qué? Por un detalle muy sencillo. Cuando muchas mujeres vienen a pedir orientación laboral y empiezan a preguntarle, bueno, ¿y qué tipo de trabajo quiere? ¿Qué horario? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? No tiene nada que ver cuando es un hombre a cuando es una mujer, porque la disponibilidad que tú planteas no tiene nada que ver a la que plantea el hombre. El hombre no pone límites. Puedo por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, cuando sea, pero tú empiezas, bueno, el niño entra a las nueve de la mañana en el colegio, entonces, a partir de las nueve y media y después ya se engancha con el comedor, entonces, claro, ya nada más empezar te estás limitando tú. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que la familia colabore en el proyecto de los dos. ¿Vale? Estamos hablando de idealizaciones. Después ya cada circunstancia pues es la que es, pero nosotras hemos hablado mucho planteándonos esta jornada del compromiso y la responsabilidad en tu proyecto, en el tuyo. Y comentabas tú antes, ¿no? ¿Desde dónde vengo? Tú cuando vas a una asociación o vas a una institución a hacer orientación laboral, ¿desde dónde llegas ahí? Porque cuando, como decía Lola, cuando tú vas con la idea de a ver si encuentro un trabajillo para ayudar en mi casa, ya estás limitando. Porque ya vas buscando pues algo que sea de tres orillas o cuatro orillas, ¿no? Porque si no más no puedo, porque no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo ni tu marido tiene trabajo. Pero vaya que le salga y entonces ya no puede llevar niño al colegio. No puede ser. Tenemos que, el proyecto personal nuestro tiene que ver con nuestro proyecto profesional, con nuestro proyecto profesional, con nuestro proyecto personal, con nuestro proyecto familiar y ahí tenemos que estar, tenemos que implicar a los demás. Y es verdad que hay veces que nos encontramos con las dificultades de que por mucho que queramos nos implica. Pero a lo mejor eso nos tiene que hacer plantearnos cosas también. porque las dificultades que tengo hoy si sigo haciendo las cosas igual las voy a tener mañana y las voy a tener pasado y las voy a tener el otro. Y pasan 20 años y digo, joder, pero si estoy igual que estaba, que hemos estado haciendo distinto. Y a lo mejor es que nos tenemos que plantear un poco las cosas desde ahí. ¿Dónde queremos poner el foco? O ponemos el foco en todas aquellas dificultades que tenemos, que tenemos muchas en el día a día, o ponemos el foco en aquellas cosas o en aquellas bondades que nos pueden permitir avanzar un poco más en nuestro proyecto profesional o en nuestro proyecto personal? De hecho, está demostrado que cuando la persona la persona nos compromete, pero el compromiso no me lo interprete, no es algo que quiero, no quiero hacer, no vamos por ahí. Pero si no, cuando empezamos a plantearnos realmente qué estamos haciendo con nuestro proyecto profesional y la persona empezamos a trabajar desde ahí, hay casos de éxito, bastantes, bastantes. ¿Por qué? Porque hay personas que empiezan a estudiar la ESO y las dificultades las tienen igual que las tenían el año pasado. Hay personas que a lo mejor acceden a una formación más chiquita, pero acceden a una formación porque empiezan a darse permiso para sacarse tiempo para ellas. Es un permiso interno. Muchas veces tenemos tan instaurados, tantas confusiones, tantas confusiones de haber confundido las tareas que tenemos que hacer con la responsabilidad, la responsabilidad con la incondicionalidad, la incondicionalidad con estas pato y hacerlo bien todo, ser buenas, madre, ser buenas. tenemos tanta la empatía con la entrega, hay tantas cosas ahí de nuestra educación que nos están haciendo, lo tenemos como de fondo, es un motor, nos empuja que hacemos las cosas desde el lugar que las hacemos y alguien lo decía por ahí, a la larga, te sientes mal. Por eso muchas veces las mujeres que tenemos nuestras capacidades y nuestras fortalezas empezamos a tener esa sensación de sentirnos mal y es porque sabemos que estamos en un sitio donde no queremos estar, que podemos estar en otro, pero como que estamos ahí medio atrapadas, no te sientes cómoda, es que aquí tenemos algo que nos avisa y dice no, esto no es el sitio, pero nos creemos que no podemos hacer más, nos creemos y todo, entonces es el día a día, la rutina y cuando empezamos a ser conscientes, a reflexionar, por eso sería interesante que entre vosotras, entre nosotras, vosotras, creáramos espacios, espacios, no es para debatir, para plantearnos, para este tipo de cosas que juntas. Como no tengo trabajo, estoy trabajando en mi casa, me digo dulces, tartas, hasta que espero que arreglarlos a ti. Muy bien, muy bien, pero eso, eso de que hablas de ti, ¿qué dice de ti? ¿qué dice de ti? Confianza, ¿qué más dice de ella? que tiene, tiene, pues tú imagínate cuando todo tu proceso se va, que llegará y tú esas competencias que tú tienes las pongas a tu servicio, no solamente al servicio de tu casa, tu familia, tu tal, tu tal, sino también, es como un también, me va a dar un poquito para nosotras, un poquito, ¿qué va a hacer de ti? con esas habilidades que tiene, entonces, también hay que, hay que, hay que pararse y ver también este, este, este tipo de, de, de área que podemos hacer muchas cosas, pero hay que pararse también y verla y no que el día, porque yo lo que, lo que, trabajando con, con mujeres, lo que detestamos es que el día a día nos come, nos come y le decimos que sí, que sí, que sí y, y, te metes en tu cotidianeidad y te vuelve a atrapar, entonces, hay que estar como, como muy pendientes, ¿no?, como muy pendientes de que eso no nos ocurra, pero vamos, vamos a tener tiempo de seguir planteando, debatiendo cosillas, creo, porque no se lo vean la que es, para cortarnos, que nos cortemos ya, que nos cortemos, lo siento, lo siento, perdón. No, 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 muchas gracias. Si es que además es tan importante todo lo que estabais comentando y es que estamos todas y nos ha hecho un suspiro y tenéis mucha razón, que importante es verdad, sobre todo cuando hablamos de mujer, lo que comentabais, que por la educación que hemos recibido, por el sistema de creencias de la sociedad, incluso a veces que lo hacemos propio, parece que estamos para todo el mundo y que esa fuerza es para todo el mundo menos para nosotras. Y no puede ser, ojalá todo lo que nos habéis dado nos lo llevemos cada una y que ese día a día que nos come busquemos un hueco para esa reflexión y para hacer esos cambios de los que hablabais, aunque sean pequeños al principio, pero por lo menos saber dónde quieres llegar es ya el primer paso para lograrlo. Así que muchas gracias, chicas. Escuchamos ahora a Laura Calderón de la Asociación Mujer Emancipada. Bueno, en primer lugar agradecer que hoy estemos aquí todos y que todas hayáis venido. Va a ser un poco repetitivo en cuanto a lo que han dicho mis compañeras. Yo soy Laura de la Asociación Mujer Emancipada, ¿vale? Estamos en el Jorge Macías, en la planta baja, junto a las compañeras de ASID. Y bueno, en primer lugar solamente decir que nosotras trabajamos con el colectivo de mujer en general, mujer en exclusión social. Cuando hablamos de mujeres en exclusión social no hablamos simplemente de un problema económico, sino mujeres inmigrantes, mujeres que tienen problemas de adicciones, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres que ejercen la prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres que tengan cualquier problema desde el más mínimo, como puede ser, sacar una cita con el médico a el más grande, como puede ser, cualquier tipo de problema de documentación. En cuanto a las barreras que se encuentran las mujeres en el barrio, nosotros ya llevamos 18 años trabajando en el barrio y podría decir que el primer problema en cuanto a la empleabilidad es el otro tipo, todos los otros problemas que tienen las mujeres en su día a día. Tú no puedes empezar a buscar trabajo o tú no puedes empezar un trabajo si tú tienes un problema de salud o si tú tienes una emergencia social en cuanto a un desahucio. Entonces, todo ese tipo de problemas son los que hay que solventar primero para luego poder buscar trabajo. Entonces, al final, la primera barrera es el otro tipo de situaciones que tenemos todas. Aparte de las barreras como pueden ser la falta de documentación o la falta de formación reglada o estudios primarios, secundarios, la falta de planificación familiar que conlleva embarazos prematuros, que dificulta más. Las que vosotras os ponéis que al final os estáis infravalorando vosotras mismas porque creéis que no podéis dar más de sí, pero no es así. El tema de la movilidad, yo sé, tú sí tenías coches, ¿verdad? Pero las que no tenéis coches, aunque el barrio es verdad que está muy bien comunicado en cuanto a líneas del centro o lo que sea, buscar un trabajo no céntrico como puede ser en Torremolino, Benalmádena, sitios costeros que realmente hay mucha oferta. A vosotras os desmotiva el hecho del tiempo que podéis tardar una hora incluso más bajar al centro, coger el portillo, lo que sea. Esto no sería una barrera si tuviese transporte que al final hay mucha empleabilidad en este tipo de zonas y no está tan lejos como parece, pero la infraestructura del barrio hace que sí que lo esté. Barreras hay muchas, el tema de idiomas, tanto el inglés como el español en el caso de inmigrantes y bueno, desde la Asociación Mujer Emancipada un poco como han dicho mis compañeras, la sobrecarga de la mujer en el tema en la casa imposibilita mucho la salida al mercado laboral. Estoy casi segura de que si alguno de los dos tiene que renunciar a un puesto de trabajo por llevar la casa adelante, los niños, el cuidado de personas mayores o lo que sea, esa va a ser la mujer. Entonces, cada una tenemos que hacer autocríticas nosotras mismas y ver de qué manera podemos hacer para que eso no sea una traba más a todas las que ya tenemos a la hora de la orientación laboral. En cuanto a los recursos, nada, voy a ser ya breve. Al final, como ya he repetido, la orientación laboral no es solo la búsqueda de empleo sino nosotros ofrecemos talleres de capacitación tanto para el empleo como para la vida diaria, el tema de las habilidades sociales, el tema de la salud mental está ahora mismo en un momento muy crítico, necesitamos cuidar nuestra salud mental, el tema de los idiomas, también recursos económicos, necesitamos demandas sociales, tenemos todo, necesitamos poder solventar esas demandas sociales para salir adelante. El tema jurídico, tenemos asesoramiento jurídico para cualquier cosa, tema de divorcio, custodia de los niños, desahucio o incluso lo más mínimo como puede ser cualquier tipo de multa que se pueda alegar, no dudéis en contactar con nosotros, con todas las entidades que estamos aquí, que estamos para ayudaros. El tema psicológico, atención psicológica, desde lo más mínimo o ya tramitar algún tipo de recurso más de salud mental en la seguridad social. Y yo creo que poco más. La verdad, me ha encantado escucharos a todas, me gustaría que en el ratito que queda, no sé, los 15 minutos o 10 que quedan, si alguien quiere decir lo que sea, para mí, ha sido muy gratificante escucharos a vosotras y a mis compañeras. Yo llevo poquito en el barrio, así que todo lo que sea empaparme bueno es y no sé si soy la última ponente, no sé si queda alguna compañera más por hablar. Vale, así que nada, muchísimas gracias, la verdad. A ver si podemos crear, como dice Marisa, una mesa de mujer donde podáis participar de manera mensual, ¿vale? Y vernos todas más a menudo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Muchas gracias, Laura. Sí, es una de las cosas que se han comentado, sobre todo, pues, viendo un poco que el tema de mujer es importante, es vital y que se trata de forma transversal en otras mesas, pero al final queda como un poco diluido. Entonces, sí que se veía la necesidad de establecer una mesa de mujer, mesa de la mujer, para tratar directamente este tema y todo lo que afecta a la mujer. ¿Vale? Ahora es el turno de hablar, de compartir, de preguntar lo que necesitéis. Podéis hacerlo en general o si tenéis alguna duda o algo que queráis comentarle a alguna de las técnicas que han intervenido, también lo podéis hacer. ¿Vale? Adelante. Yo os paso el micro. ¿A quién? Por ahí te señalan. ¿Sin micrófono? ¿Sí? ¿Es posible? Sí, sobre todo el micrófono, si no queréis, no, pero es por el tema de la grabación. Bueno, pues como quiera. me voy a plantear mi cosa. Yo tengo... Y eso es una barrera que yo la tengo ahí. Si sale algún curso como muchas veces ha pasado, curso del ayuntamiento o lo que sea, nada más que yo vea el uniforme directamente no me apunto. Y me siento capaz de hacer ese trabajo. Y yo sé que lo puedo hacer. Pero nada más que por el hecho de ese uniforme y que yo vaya y me digan no hay talla para ti, prefiero... prefiero no pasar esa vergüenza. Tú no sabes si eso va a ocurrir. Ya. Pero es una cosa que tengas que... Pero es una cosa que tengas que... Y me siento capaz de hacerlo, ¿eh? Que yo digo, digo, es que me siento capaz de hacerlo, es que... Pero nada más que por eso me echa por atrás. Bueno, pues lo que decían un poco las cosas que... Y ya da un paso. Qué mal agregue. Es identificado súper bien. Es una barrera que yo me pongo. Sí. Es una barrera que me pone la empresa que no debería tener, no se la puede poner. Si no tiene la empresa, tiene que pedir o tiene que... Que se busque la vida, tiene que tener talla para ti. Porque vas a ser una persona trabajadora y tiene que tener la equipación necesaria. Pero nada más que el hecho de decir no hay talla en ese momento ya me la vergüenza me echa para atrás. Directamente es que no me apunto. Con la científica ahora sería ver qué puedes hacer con esa... Que a lo mejor es lo que está diciendo Laura. A lo mejor... Sí hay, pero... Todo es... Todo es mi vergüenza, todo es... Y eso te frena, ¿no? Y a lo mejor mi tía, ella es mi tía y a lo mejor ella está diciendo hay otra persona así engordita y está diciendo pero Tamara, si no estás viendo que hay un informe para ella pero será autoestima será, no sé. ¿Puedo...? Sí, por supuesto. ¿Te pasamos el micro, Lola? ¿Por qué eres... Yo te voy a... Sí. ¿Cómo te llamabas? Tamara. Tamara. Es que yo entiendo perfectamente lo que estás contando y a veces se desarrollan situaciones mentales casi fóbicas vamos a llamarla así, ¿no? Y es un tema cuando decíamos ¿qué vas a hacer con eso? Tú lo has planteado entonces y como sabes que lo tienes aquí tú has dicho lo tengo aquí ¿cuál es el siguiente paso? Porque hay herramientas cógelas porque las hay es que además lo tienes aquí lo tienes tan claro que lo has... que sea como algo fóbico entonces ¿qué se hace con la fobia? Pues trabajarla así de simple y hay recursos lo ha comentado ella que tienen recursos psicológicos pero diversos también tienen recursos psicológicos y están entonces un tema que bueno que mejor que ponerte mano a la obra porque tú te ves con capacidad para hacer esos trabajos entonces ¿cuál es lo siguiente? Lo identifica ¿hay recursos? ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? ¿cogerlo? O sea, por ello Tamara hay cuando te veas tú trabajando de lo que te gusta está haciéndolo bien contenta con tu uniforme ahí en la mesa de mujer no lo cuentas ¿vale? La vedemos Muy bien O sin uniforme O sin uniforme claro dependiendo de lo que sea Muy bien ¿alguna otra cosa que queráis comentar o plantear? Adelante Hola, buenas Yo soy Cristina y yo he sido una persona siempre que desde que salí del colegio pues he estado trabajando en casa en lo que me ha venido siempre y en el 2013 pues tuve un accidente de tráfico iba yo estaba trabajando iba yo en la moto y me dieron un leñazo me tiraron me tiraron para arriba y la pierna pues se me quedó con dos centímetros más corto que tengo y sin fuerza y desde entonces pues hacer una chica activa está trabajando mi casa mis niños a nada a no hacer nada porque es que él me limita él no tiene fuerza en la pierna me limita él no poder hacer lo que una quiere porque no no se puede una mantener mucho en pie no tiene una fuerza pues entonces eso es limitación eso es una limitación y yo soy que tengo 45 años y y yo quiero trabajar soy una persona que he trabajado toda mi vida todo todo toda mi vida y yo ahora al verte limitada pues te siente te siente inútil te siente inútil porque es que yo quisiera hacerlo todo pero no puedes no puedes porque no 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 puedes trabajar te limitan mucho el trabajo si te limitan es cierto que tienes esa limitación pero has visto que no puedo trabajar ¿qué trabajo podrías hacer? eso es lo que físicamente bajo mi bajo mi posibilidades yo yo le meto mano a todo a todo porque igual habrá muchas cosas que sí que puedas que igual claro ocupaciones que no no te habías ni dado cuenta y dices pues sí por ejemplo pues temas de a veces de no los sentimientos de sergería o de pues igual hay cosas que sí claro no implica estar de pie no implica ahí puedes explorar qué cosas te gustan o qué cosas podías o combatirles con tu estado actual que tengas habilidades claro y entonces ahora vas y te vas a echar los papeles de minusvalía porque yo tengo minusvalía yo esto ya se me ha quedado para siempre y cuando vas te dan 15 puntos de minusvalía yo a mí con una pierna que la tengo inservible 15 puntos de minusvalía ¿dónde vas con 15 puntos de minusvalía? a ningún lado no puedes buscar un trabajo con 15 puntos de minusvalía uno para que te pidan un 13% o más no pero uno que tú puedas hacer sí con una carga de trabajo que puedas asumir con una cantidad de horas que tú puedas llevar para adelante con el que vuelvas a tener otra vez ser tu misma sentirte activa porque si no entramos en lo que comentaba muy bien en el peligro de postular ahora tienes 45 años eres joven si vas a ser 5 de 5 de 10 de 15 si ahora no dices venga vamos a ver qué puedo hacer voy a lanzarme a conseguir algo que sí que pueda que tengas tu cotización tu remodelación claro eso es lo que yo quiero un trabajo que me motive que me diga voy a seguir para adelante voy a me siento una mujer que útil trabajar porque una no nos quiere pagar yo quiero un trabajo yo quiero un trabajo que yo sea útil pues mira aprovecha porque además las relaciones que tenéis el acompañamiento psicológico es maravilloso súper necesario en el proceso de orientación y que también te va acompañando hasta que tú consigas tu objetivo claro siempre atendiendo lo que dices a las limitaciones antes pues no tenía que mirar porque es estupendo pero ahora ahora tiene una una limitación claro entonces si necesitas ayuda dísela y para adelante sí eso intentamos ¿queréis contestarle alguna de... sí Trinidad pues pasarle el micro por favor gracias buenos días yo soy Trini yo igual como ella yo estoy mala de las pardas que solo sabe mi sobrina que yo estoy liado con las pardas yo toda la vida desde los 14 años yo he estado trabajando limpiando vamos cuidando personas resulta que yo ahora llevo ya por lo menos por casi dos o tres años que estoy con las pardas liadas aunque llevo más tiempo lo que pasa que ahora lo tengo más grave tengo cuatro hernias discales desde la parte de aquí del cuello hasta abajo la cintura cuando trabajo mucho mi sobrina lo sabe me pego tres o cuatro días a tirar la cama que no soy persona no puedo hacer mucho esfuerzo cuando yo siempre soy una persona muy activa a mí también me dieron un 15% de invalidez porque decía que yo me encontraba hasta uno para trabajar y la verdad yo me encuentro a ver si me entiendes yo que si tengo que tirar adelante yo tiro adelante aunque después me pego cuatro o cinco días que no soy persona pero es lo que me pasa en qué trabajo yo hoy en día en qué trabajo si es que salgo molida es que no soy persona subo la más que la escalera y ya me duele todo el cuerpo me duele yo llevo el 2018 que no trabajo yo iba ante a Laura ella lo sabe yo voy a toda la cita me apunto a todas las trabajadoras sociales porque yo quiero necesito de salir de mi casa para trabajar para otra vida porque me hundo en una depresión yo quiero trabajar pero no puedo ella lo sabe cada vez que me han citado donde tengo que ir en toda en la Cruz Roja he ido en Don Bosco de Calle Trinidad he ido aquí atrás de la iglesia he ido nada 2018 no puedo encontrar trabajo de ninguna manera y eso te hunde un día otro día otro día donde están los trabajos para nosotros cuando tengamos esta edad ya no podemos trabajar me siento capacitada de trabajar lo que sea tengo mi coche puedo ir al sitio yo no sé me hizo mi currículo con Isma ¿y qué le has dicho a la niña o es que tenía que hacer cuando veníamos acá ¿qué le has dicho tú a ella de tu experiencia? sacársela eso hace curso formarse porque yo lo que quiero eso para mi hija eso la traigo para que ella vea lo que hay y ella se conciencia que tiene que estudiar y tiene que sacarse un futuro mejor no lo que lo que se está viendo en mi casa es que muchas veces es verdad que el abandonar los estudios en un momento dado no la he escuchado nada que es muy bien que lo has dicho muy bien que a veces abandonar los estudios después no nos damos cuenta en ese momento pero es una de las barreras que nos encontramos para buscar empleo y es algo que cuando se es más joven pues no se le da la importancia que se debería o está la urgencia de trabajar o de aportar o hay otras prioridades pero es algo vital es algo muy importante y que en ese sentido que pensáis yo no tengo la ESO porque en mi situación no pude mi madre estaba enferma mi hermano mayor se casó y aunque a mí me gustaba mucho el colegio me costaba mucho trabajo sacar la asignatura pero yo me la sacaba pero por la situación de mi madre que estaba enferma me tuve que salir del colegio y no pude estudiar pero ellas que ahora pueden ojalá yo fuera podido tener ese lo de hoy para yo poder haber estudiado otra cosa que yo me pudiera salir adelante mejor claro dices ellas que ahora pueden y tú ahora puedes no mi situación para ti conforme yo estoy yo estoy con pastillas de depresión es lo que decíamos de las limitaciones ella puede adelante pero igual tú no digo ponerte ocho horas al día todos los días pero tú planteártelo poco a poco como un reto para ti tú sabes el ejemplo que les daría si tú te sacas de eso y trabajas yo lo que es quiero trabajar para tirar de mi casa pero quiero que ella estudie que ella sea algo más que ella pueda aspirar a algo mejor no da más limpia como yo que yo también tengo fumiargia pero yo todavía estoy bien para trabajar me da muchas veces en dolores pero yo estoy para trabajar y para todo yo también estoy con depresión vamos esto lo sabe mi sobrina que yo estoy hasta con depresión porque yo misma me siento como una persona que no sirvo antes era una persona muy baracha que salía de una casa me metía en otra limpia me pasaba ahora es que no no estoy capaz es que yo hago algo de la casa y es que me tengo que tirar sofá porque es que no sirvo yo todavía en ese extremo no que yo puedo trabajar yo es que tengo las pardas muy mal en verdad yo tengo en mi acical estoy el día de médico y todo para ver si me pueden operar menos me pueden operar pero yo llevo yo casi 11 o 12 años llevo así ahora ya lo que pasa es que me está dando más fuerte donde va una trabajar así donde va una trabajar nosotros queremos un trabajo para nosotras queremos trabajar hombre a mí me encantaría trabajar porque yo siempre he sido una persona que no dependió de nadie nada más que de mí misma yo he salido de una casa me he metido en otra a trabajar después venía a mi casa me he puesto a limpiar recoger mis niños del colequito pero es que hoy en día es que no sirve una para nada yo misma digo bueno con lo que yo sí es que no sirvo a mí me os escucho y lo que me con esto que repetís tanto de que ya una no sirve ya una no sirve ya una no sirve primero que no ayuda y segundo que es mentira tú tienes cada uno tiene una imagen de una misma de lo que puede y lo que no puede hacer pero es verdad pero es verdad que a lo largo de la vida a lo largo de la vida nuestras capacidades y circunstancias van cambiando porque tú no puedes hacer lo mismo con cinco años que con diez ni puedes hacer lo mismo que con quince que con veinte ni con veinticinco que con cuarenta y dos o con cincuenta y dos o con setenta ¿vale? pero hay circunstancias que nos hacen ir adaptándonos de forma natural y otras que nos obligan a adaptarnos de forma abrupta de forma a lo bruto ¿no? de forma inmediata que tampoco es tan inmediata que tenemos tiempo de poder hacerlo y pero no es lo mismo que tú te plantees bueno tengo que estas circunstancias nuevas me hacen que pueda acceder a otro tipo o que necesite acceder a otro tipo de empleo o a otro tipo de formaciones no es lo mismo que yo me lo diga así que que yo me diga es que yo ya no sirvo para nada no sirvo para nada ¿por qué? ¿porque ya no hago lo mismo que hacía hace diez años? no ahora estoy haciendo otras cosas y sigo siendo útil porque estoy segura que ninguna de las que estáis diciendo ya no sirvo para nada ya no sirvo para nada ¿estáis sentada en vuestra casa todos los días tocándoos el ombligo? no ¿cómo senta? eso ya me ha dicho bueno tú misma estás diciendo que te tira que hay veces que a lo mejor es que tenemos que gestionar las cosas de otra manera que te tiras dos días trabajando y tres en día porque no puedes con tu arma pues a lo mejor es que hay que organizarse de una forma distinta o hay que buscar otro tipo de empleo lo que sea pero el tema está en que nuestra perspectiva de nosotras mismas y de lo que tenemos enfrente o de lo que queremos buscar tenemos que readastarlo a las circunstancias que tienes hoy porque a lo mejor las circunstancias que tienes hoy como no son las mismas de hace veinte años no te vale lo mismo y los tiempos en los que estamos en desempleo que tú a tu niña le ves todas las opciones pero tú te las quitas los tiempos de desempleo hay que aprovecharlos hay que aprovecharlos para formarse hay que aprovecharlos para hacer las cosas de forma distinta si yo llevo dos años con las mismas circunstancias haciendo lo mismo y con los mismos resultados tengo que darle una vuelta a lo mejor tengo que hacer algo de forma distinta y efectivamente sería un estupendo ejemplo que tú te pusieras a estudiar a eso con tu niña porque te la puedes sacar porque al final es un curso más que es lo que estábamos comentando nos da miedo los cursitos estos chiquititos de veintitantas horas y al final es sentarte a aprender y poner y atreverte a ponerte a prueba y es un curso más pero te abre puertas y si esos espacios que tenéis mientras estáis buscando empleo se pueden emplear o podemos buscar la forma de reforzar la formación pues aprovechemos ese tiempo ¿no? que te escucha suspirar yo lo único que voy a decir es que que es verdad se nos olvida una cosa el mercado laboral cambia y todas las que estamos aquí todas nos obliga a hacer cosas distintas todas a ti a mí a ti a ti todas entonces si a mí me obliga a hacer cosas distintas porque el mercado laboral cambia hoy estoy aquí pero mañana yo no sé dónde estoy entonces esos espacios de hay que cambiarlo en tu caso igual entonces es como decir por eso hay que reflexionar que hacemos más que caer que siempre es difícil esa etiqueta negativa que nos imponemos ¿no? ya no valgo ya no sirvo porque eso eso te va a condicionar entonces es plantear que eso se hace en las orientaciones laborales con esos espacios que estamos haciendo ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? dices que la ESO ya no ya no pero a lo mejor si nos diéramos cuenta de cosas que hacemos día a día tan difíciles tan difíciles y tú dices ¿cómo estoy capaz de hacer eso? ¿cómo? ¿y cómo sobrevivo yo a esto tan difícil? la ESO nos parece un además aquí en Palmilla he tenido un centro de adultos potente muy potente hay gente que no sabe bien o sabe regular español y lo hacen o sea si hay gente que lo hace ¿por qué tú no? porque te ponen una etiqueta que dice yo no yo no pero si me dijeras ahora ¿qué hiciste ayer? tan difícil que yo te diría yo soy incapaz de eso yo no entonces yo sí lo hago entonces es como estas cosas que tenemos ya asociados los estudios no yo ya no la ESO no pues hay muchas facilidades ¿tú lo has probado? que a veces antes de probar decimos que no y eso es miedo eso es miedo hay un gusonillo ahí que nos retira entonces empezamos a justificar ¿sabes lo que justifica? es explicar esto no yo no yo no puedo ser y claro y después no encontramos lo que encontramos porque efectivamente la ESO es importante en cualquier puesto de empleo no te miro a ti no miro a tu hija te miro a ti que estás tú habla a mi hija no 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 te miro a ti te miro y tú ya te estás mirando y tú ya te estás mirando a ti ¿verdad? y la hija tú ya estás diciendo vete, le habla le habla con ella pero ella ya ella es una niña muy tímida ella no sale a perna de la casa ella ha terminado el colegio ¿cómo se llama ella? y tú también ¿cómo? y tú también Mara o Mara Yumana 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 vale Yumana la madre ¿y tu madre? Ana Ana ¿que estamos hablando de Ana? estamos hablando de ti ¿ha visto lo que hacemos rápidamente? nos preocupan ya estamos en el otro Nada, yo para cerrar por lo menos el momento este que hemos tenido aunque ahora Mónica se ha ido pero si os parece bien porque ellas están dando pasos los están dando es un camino no imposible ni súper difícil pero sí complejo porque hablábamos de circunstancias de la barriada personales familiares de salud pero todo eso ya lo sabemos y ellas lo saben también pero es verdad que sí están dando sus pasos y como no estábamos hablando de barreras y limitaciones sin que os quedéis en blanco ahora y me odiéis pero me gustaría que dijerais una cosa positiva vuestra para formaros para contraempleo también porque también la tenéis y lo sabéis como para cerrar un poco ¿os parece? venga Tamara tú la primera que es la más fuerte ¿algo positivo tuyo? ¿algo que tú tengas que puedas contar para formarte o para el empleo? pues tengo estoy animada me siento capacitada para todo porque me siento capacitada para todo y ya está y lo único yo también me siento capacitada lo que pasa es que mi enfermedad por los huesos no te pongas hemos dicho positivo nada más ¿positivo? ¿estás capacitada? sí ¿eres constante? sí ¿no? porque siempre vienes siempre estás participando tiene interés sí sí también y experienciado ¿te digo algo malo? bueno experiencias ¿qué sentido? experiencia no demostrable porque volvemos a lo mismo no hemos tenido contratos a lo largo de nuestra vida laboral pero tienes mucha experiencia trabajando sí llevo desde pequeña desde los 14 años limpiando pero el problema el problema de ella en sí es que nunca ha trabajado en empresas que la tengan asegurada siempre ha sido por casa y eso no pasa en ningún lado lo único que tengo es tres meses cotizados ya ves que tres meses que es yo he estado muchos años trabajando limpiando desde los 14 porque la experiencia lleva muchos años Marita ¿quién quiere decir algo positivo tuyo? ¿o que se haga algo positivo? hombre yo capacitada así estoy y le pongo mucho interés la verdad no tengo la experiencia sí que es verdad que no porque solamente he trabajado hace en el 2018 solamente un año y medio por un curso de formación que mientras que estaba trabajando estaba estudiando pero que bueno ya se terminó ese contrato la empresa cerró y desde entonces pues me quedé parada y de momento pues sin empleo pero las cosas positivas que has dicho también no sigue interés le pongo estoy capacitada tiene un objetivo exactamente y se ha puesto también a trabajar en él venga le pasamos a Ana por aquí venga algo positivo Ana porque yo en el trabajo pues soy un puntual soy muy responsable socuro siempre y hago siempre bien mi trabajo nunca han tenido quejas mías y procuro eso de cuando yo vaya a trabajar que vean que yo lo hago bien que yo que yo he de todo de mí que no tenga ningún problema por lo menos parte mía que yo voy siempre a mi horario responsable y cumplo con mi trabajo es lo más importante cuando tengo trabajo mi trabajo es lo más importante no faltar y hacerlo todo lo mejor que pueda hombre yo positivo porque yo tengo disponibilidad para trabajar las 24 horas del día porque yo tengo mis niños ya grandes gracias a Dios gracias a Dios ellos han sacado su estudio adelante están en bachillerat están en la universidad y entonces mi niño está estudiando para trabajador social que ya va por su tercer año y mi niña para infantil de guardería entonces yo me siento yo quiero yo me siento capacitada para trabajar en lo que sea por aquí ya para concluir yo tengo un problema el tema del barrio como tengo tengo una página de Instagram cuando algún cliente quiere algo y yo digo que quiere que venir a Palma para recoger su cosa ya no quiere entrar en el barrio sí sí muchas veces no lo sé por qué es que a lo mejor en el fondo no se ha escuchado bien ella comenta que tiene una página en Instagram donde vende sus productos y todas las cositas que hace y cuando le dice a los clientes que tienen que venir a recogerlo aquí al barrio no quieren venir entonces precisamente esta tarde a las 5 vamos a tratar el tema de las barreras que tienen todas las personas del barrio mujeres hombres a la hora de encontrar un empleo ¿vale? y además uno de los objetivos de esta mesa es que Palma Palmilla sea un barrio al que la gente quiera venir y que pongamos en valor todo lo positivo que tiene el barrio que es muchísimo 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 y lo digo por experiencia que llevo unos poquitos de años aquí ¿vale? es la que nos tiene son la malajada y no sé por qué porque es la malajada que nos tiene claro exactamente pues de lo que se trata ahora es que entre todos juntos hagamos de esto lo que dice el plan comunitario un hogar y que la gente pues igual que va a Nueva Málaga porque hay una zapatería que le gusta una droguería que le gusta y compra barato allí pues que venga Palmilla porque hacen una comida marroquí estupenda ¿vale? y que igual que yo me voy por ejemplo al palo a comer pescaíto porque hay un chiringuito muy bueno pues que pueda venir aquí al barrio pues porque hay una modista que me arregla la ropa mejor que nadie pero eso es un trabajo que tenemos que construir entre todos ¿se han hecho con un tráfico que no se le hizo a la pandilla? efectivamente pues yo os invito a todas incluso a cualquier vecino o vecina que tengáis que si se quiere venir a esta tarde de cinco a seis y media vamos a tratar todos esos temas ¿vale? y además como vamos a estar entidades y también va a haber alguna persona de los servicios sociales del ayuntamiento y demás fue interesante que nos escuchen porque hemos organizado estas jornadas precisamente para escuchar a todos y todas las vecinas y poder cambiar nuestra forma de trabajar y poder adaptarnos a lo que vosotros necesitáis porque nosotros estamos aquí para vuestro servicio y de nadie más pues nada le paso la palabra a Ana nada yo únicamente para para finalizar agradeceros otra vez la participación la disponibilidad que hayáis venido comentaros también que la reunión de martes se va a empezar a trabajar esto que nos decíais ese espacio esa voz para empezar a poner en marcha la mesa de la mujer donde todas estas cosas no queden en algo que se ha comentado en unas jornadas que pasaron y ya está sino tenga su importancia como contenido transversal súper importante para todas y se puede ir trabajando avanzando y haciendo también un seguimiento de todo lo que necesitáis y que esa voz sea permanente que tengáis ahí que sepáis que tenéis un altavoz y que lo podáis usar cuando queráis y también que podáis acudir a recursos que podáis pedir lo que necesitéis todo ¿vale? y también como comentaba Marisa esta tarde a las 5 sigue las jornadas mañana sí que se desarrollan en el Instituto Guadalmedina y el jueves siguen con temáticas diferentes que os animamos a pasaros participar porque las jornadas al final son vuestras y son para para vosotras y vosotros ¿vale? pues muchas gracias a vosotras un aplauso para todas que os la ve merecida muchas gracias aplausos aplausos